... Estos son los titulares del equipo que dirige el señor Tabárez. Número 1, Navarro Montoya, 2, Simón, 3, Moya, 4, Soñora, 5, Mancuso, 6, Medero, 7, Martínez, 8, Pereira, 9, Acosta, 10, Márcico, el 11 es Carranza, el entrenador Oscar Washington Tabárez. Mirko Giosic, el técnico del Colo Colo, dispuso a estos hombres para enfrentar a Boca. Con el número 1, Marcelo Ramírez, el 2, Gabriel Mendoza, 3, Lizardo Garrido, el 4, Agustín Salvatierra, el 5, Eduardo Vilches, el 6, el capitán del Colo Colo y de la selección, Jaime Pizarro, el 7, Bill, el 8, Adomaites, el 9, Hurtado, el 10, Ramírez, el 11, Yannis. Señoras y señores, llegará la orden del internacional Francisco La Molina para que estén jugando Boca y Colo Colo. A propósito de Pancho, dirigirá en el Ecuador la Copa América en representación del arbitraje argentino. Intentaba Márcico, dice el árbitro que no hubo falta, llega Moya. Este señor es muy probable que si representan dos árbitros al fútbol argentino en el próximo campeonato mundial, como viene a dirigir muy bien en Australia, acompaña a La Molina a Estados Unidos. Martínez. Dejo del pjeje, lo tiene Hurtado, Hurtado, Navarro Montoya. Qué lío se metió Simón en esta pelota. Cuando estos balones se dejan picar, hay que considerar que pierden fuerza. Entonces, cuando uno le quiere aplicar el cabezazo, como la pelota no viene con fuerza, viene casi muerta, hay que darle con mayor violencia. Si no queda corta, como quedó. Viene Bill otra vez, por eso baja Costa. Hurtado viene por atrás. ¡El mono! Ahora, si este equipo de Colo Colo le hace un gol, después de un tiro de esquina, a Boca Juniors, es porque hay gente que está totalmente desatenta. Porque juega con tres hombres en el área, contra siete contrarios. Aquí está Mancuso, Simón, Pereira. El anticipo había sido de Vilches, Adomaitis, Yáñez a la izquierda, Hurtado ya se cierra. Salía Simón, Pizarro, Yáñez, lo marca Soñora, Hurtado, Adomaitis por adentro. Llega también Mendoza. Allí viene Hurtado. No podía desbordar, entonces le metió al derechazo. Intenta Mársico. Se viene otra vez. ¡Epa! ¿Qué le pasó a Carranza? Se arrepintió en mi caso de Camino, quiso enganchar y se quedó trabado en el par. Señoras y señores, Mársico creo que tocó la pelota el jugador Mendoza. El Beto Mársico para pegarle. Se viene todo boca al área de Colo Colo. Manguzzo otra vez como último hombre, también está mediano. Llega Martínez. Marcelo Ramírez. Hubo falta de Martínez sobre el arquero. Ya la tenía asegurada la pelota. Recordemos que, contrariamente a lo que muchas veces se interpreta mal, el arquero, cuando tiene la pelota adentro del área chica, cuando la tiene asegurada, puede ser cargado. Reglamentariamente cargado, utilizando el hombro como corresponde. Y no lo puede hacer cuando sale a buscar la pelota. Hemos pasado el primer cuarto de hora. Por ahora, solamente por ahora. Boca cero. Colo Colo cero. Este es Acosta. Viene Martínez. Gol. Gol. De boca. Sergio Daniel Martínez. En 17 minutos del primer tiempo. Boca uno. Colo Colo cero. Muy buena la jugada. Martínez que llegó solo sorprendiendo por atrás. Parecía que iba a ser más exigido el envío de Acosta desde la izquierda. La combinación. Con el arranque desde la mitad de la cancha, con un pelotazo abierto a la izquierda y Martínez ganando la posición por atrás, le da a Boca la oportunidad de ponerse en ventaja. Cuando Boca no había hecho tanto como para tener superioridad en el marcador. Viene buscando Acosta. Con él en la marca está Miguel Ramírez. Acosta que gana. Cruce agarrido. Acosta que sigue. Martínez ya está en el área. Viril Chess. Va a Domaiti buscando. Martínez estaba con él. Rebota la pelota en Mancuso. Allí estaba Pereira. Y otra vez por arriba, por arriba. Martínez que gol por arriba. Gracias por darme buena manteca. Gol. Gol de Boca. Una vez más. Sergio Daniel Martínez. En 21. Ahora Boca 2. Colocó los 0. Vamos a darle un mérito a Pereira también. Porque Pereira lo va a picar a Martínez. Miren qué pelota le pongo. Un arquero que sale a destiempo. Otra vez la defensa que queda pagando. Mancuso, Moya. Llegaba a Domaiti. Carranza. Mendoza con él. Insiste Boca con el zurdo Mancuso. Con el uruguayo Pereira. Con Márcico. Con Pereira. Con Pizarro que va. Con Mancuso que recupera. Con Soñora que la tiene. Con Acosta que la pide. Allí se viene Miguel Ramírez. Para Yáñez. Se cae Moya. Yáñez para el descuento. Yáñez tapa el mono. Yáñez. Llega Ramírez. Simón. Navarro Montoya. Lo hicieron bien en el contraataque. Navarro había salido. Había tapado bien. ¿Ven? Pero al estar tapado. Tocan para atrás. Sale el remate. Y Simón. Que tapa justo. Márcico que recibió de Pereira. Viene Acosta. Acompaña a Soñora. Este Soñora. Acosta que se traba con la mano. Martínez que llega. Zabla Quirra estaba con él. Y hay nuevo tiro de esquina. Desde el sector izquierdo. Para Boca. Se ha puesto bueno el partido realmente. Lucimón. Suavízate. Bill. Pizarro y Soñora. Bill Chess. Hurtado. Hurtado. Medero llegaba hasta ahí. Mancuso presiona. Carranza no puede. Salvatierra no llega. Gracias por ver el video.